La Fundación Educacional Coyahuasi realizó el lanzamiento de la campaña Salva la Tierra en la Escuela Plácido Villarroel, la cual tiene como fin enseñar a los menores a cuidar nuestro planeta y cuáles son las responsabilidades que tenemos cada uno en esta labor. El gerente de la Fundación Educacional Coyahuasi, Jaime Arenas, señaló que esta actividad se desarrollará en cuatro establecimientos educacionales de la región, entre ellos dos municipalizados. Esta es una campaña que se llama Salva la Tierra, que estamos realizando en cuatro colegios aquí en la región, dos de ellos son de Cormudes y estamos aquí, vamos a estar en Caleta Chena Vallita también. Es una actividad que consiste en enseñarle a los niños que tenemos solamente un planeta, el cual tenemos que cuidar, todos somos responsables y cuál es la responsabilidad que tiene cada uno y cómo pueden ejercer ellos esta responsabilidad desde su vida cotidiana. Aparte de la Escuela Plácido Villarroel, la iniciativa se realizará en la Escuela Chana Vallita Bicentenario de Alto Hospicio y San Andrés de Pica. La iniciativa considera la muestra de cómo hacer reciclaje a través de la creación de diversos productos con material reciclado, tales como bolsos, juguetes, accesorios, entre otros. Se les muestra también a los niños cómo se pueden hacer distintas gestiones para cuidar el medio ambiente. Hay talleres, hay un superhéroe que les enseña a los niños cuáles son las reglas más importantes, en este caso las TRs que tienen que ver con reciclar, con reutilizar, y es un taller muy práctico. Por su parte, el subdirector de la Escuela Plácido Villarroel, Jaime Correa, señaló que esta actividad es muy significativa ya que crea conciencia en los alumnos a cuidar el medio ambiente. Yo creo que esta es una hermosa actividad muy significativa que crea conciencia en los alumnos a cuidar el planeta, específicamente en que economicen en cuanto a situaciones de ahorrar la luz, de apagar las luces, de cortar el agua cuando una llave se está gastando agua, y en fin de situaciones. Yo creo que esta actividad que apoya la Fundación Educacional Coyahuasi, que trae a este programa Salve la Tierra, es bastante beneficioso para un niño. La campaña Salva la Tierra se desarrollará por una semana en cada establecimiento, donde la Fundación aprovecha de hacer entrega del CD Mide tu Huella Ecológica, el cual enseña el concepto de huella ecológica, cómo medirla y cómo comprometerse a reducirla. La realización de esta campaña en más establecimientos educacionales de la región dependerá de cómo se desarrolle la actual y si cumple los objetivos planteados. Gracias por ver el video.